La reciente apertura del Hotel Boutique La Isla y el Mar en Puerto del Carmen generaba a su vez la creación de nueva oferta gastronómica en la zona turística más consolidada de la isla. No solo para sus huéspedes, sino también para los residentes en la isla, que tienen así la oportunidad de ampliar sus inquietudes culinarias. El restaurante es un claro ejemplo del encuentro entre el arte, que su propia estructura presenta, como puede ser el sugerente fresco diseñado en exclusiva, y la excelente calidad de sus fogones. Con esta simbiosis, la dirección del centro busca ser partícipe a cada comensal en una experiencia difícil de olvidar. Santiago Rodríguez, su chef ejecutivo, nos cuenta algunas de las maravillas que se pueden degustar si acudimos a la isla y el mar. Los platos que hemos elaborado son un pulpo con encurtión salsa piparra, un chernes, que es pescado local de la zona, y también hemos empleado para ello una patata, siempre potenciando el producto local. Luego tenemos también un solomillo de buey, de cebón, que hemos elaborado con unas líneas de ajos calivados, y de postres, un homenaje al chocolate, donde van diferentes texturas de chocolate, y pan y aceite de oliva. Este restaurante a la carta está abierto de martes a domingo en horario de 1 a 4 de la tarde y de 8 a 11 de la noche. Pueden hacer su reserva en el teléfono 928-59-6290. Gracias. 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 Gracias.